y con un saludo para todas las que nos están viendo el especial de este día de San Valentín a todas las parejitas, a todos los enamorados y con un saludo para las solteras chiquititas papá, un saludo para aquí también para ahí en especial un saludo para el compa Israel Grifaldo felicitadas pariente vámonos con esto que dice más o menos así compadre ahí te va mija entre los que he venido yo más me convenzo estando a tu lado me siento completo en esta brecha que baile mi cuerpo eres un regalo bacán me gusta bastante de ti hasta las nubes por eso te quiero esta mujer se entera un fruta de la mirada oye que es por labios decir que me amas con mis manos tu piel es tan hermosa es que tal vez la esponja me toca quiero darte de besos y poco a poquito quitarte la ropa quiero disfrutarte de pies a cabeza quiero saborearte tu horita completa comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede grabado en mi para siempre en mi para siempre me gusta experiencia tenerte a mi lado y que esa chiquitita caricia de ti cuando el frío y la conciencia que te guiara tanto tú me das botellos para amar tu tierra todo está cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio quiero disfrutarte de pies a cabeza quiero saborearte quiero saborearte tu horita completa comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede grabado en mi para siempre en mi para siempre hermosa experiencia tenerte a mi lado no ¡Gracias!